¿Qué es la lectura inteligente? Este es un programa que ya se viene dando hace 13 años en Latinoamérica y hace 6 años que estamos en Bolivia, pero con tan buenos resultados que nosotros hace 6 años iniciamos en Santa Cruz de la Sierra, posteriormente a los 5 años se aperturó la ciudad de La Paz, hace 4 años que estamos presentes en Cochabamba y hace 2 años que también están presentes en la ciudad de Tarija y en Sucre. Así que es un programa que ha tenido muy buena aceptación dentro de la población boliviana y realmente han podido aprovechar esta técnica. Acá en Cochabamba tenemos más de 2.000 alumnos que ya dominan esta técnica y pueden llegar a leer un libro de 200 páginas en sólo 20 minutos. Pero lo más importante, como decía, elevando la comprensión, el análisis, la memorización y la interpretación. En todo caso, ahora nos puedes comentar un poco dónde los pueden ubicar y qué ventajas pueden tener al aprender esto. Claro, nosotros estamos ubicados en la avenida Julio Rodríguez, número 375, que es lo que se llama la ciclovía, entre avenida Santa Cruz y Pantaleón Dalense, o sea, prácticamente frente al Instituto Americano.